www.feyyaz.com www.feyyaz.com ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Ojo, Facu! ¡Facu! ¡Aquí arriba! ¡Jueves! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, viejo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Jugá! ¡Jugá ahora! ¡Jueves! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Dale, dale! ¡Gol! ¡Más en una compañía! ¡Sacen una compañía! ¡Buena! ¡Chiqui! ¡Chiqui! ¡Ganá el Guay, hijo! ¡Dale! ¡Ganá el Guay! ¡Ganá el Guay! ¡Feliz Vistale! ¡Feliz Vistale! ¡Ahora! ¡Buenas! 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 ¡Feliz Vistale! ¡Feliz Vistale! ¡Feliz Vistale! ¡Tifau! ¡Ordenate! 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 ¡Bien eso, bien! 1 bien eso cerra, cerra todo bien el laburo, bien cuenta, cuenta dale un comercial acá 1 ¡Gracias!